Lo de Vendera Lo de Vendera, acá Cujeres de Vendera Ok, por el grupo 2, ahí está La Vigina Ustedes dan lo que quieren y ustedes quieren No te van a tocar ni a todos quieran No se crean La Vigina Felicidades de todas Bienvenidas La Vigina La Vigina La Vigina ¡Gracias! 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 El cielo cruzó así nuestra tierra de tuve perdida. El cielo cruzó así nuestra tierra de tuve perdida. El cielo cruzó así nuestra tierra de tuve perdida. Gracias. 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 Gracias.